Villahermosa, Tabasco, 10 de junio. El vínculo de mi gobierno con las organizaciones de productores será de respeto y apoyo para mejorar la productividad, ingreso y calidad de vida de la gente del campo, no sobre la base de una relación pervertida de los recursos públicos que son para beneficio de todos, no de un partido político, aseveró Arturo Núñez Jiménez durante el evento en que la Unión Nacional de Trabajadores Agrarios, UNTA, decidió respaldar irrestrictamente su candidatura al gobierno estatal. Ante más de 600 integrantes de ese organismo campesino, encabezados por su líder nacional, Álvaro López Ríos, el abanderado de la izquierda tabasqueña destacó la necesidad de dejar de ver a las mujeres y hombres del campo, así como a sus organizaciones, solo como voto verde ni condicionarlas como clientela electoral. Para hacer política y para buscar votos están los partidos. A las organizaciones hay que ayudarlas a mejorar su productividad, ingreso y nivel de vida, manifestó en presencia de Ifigenia Martínez Hernández, luchadora social y partícipe de la Corriente Democrática Nacional, fundadora del Partido de la Revolución Democrática, PRD, Villahermosa, Tabasco, 10 de junio. Pese a que el Tribunal Electoral de Tabasco, TED, ha actuado bajo consigna del PRI y se empeña en ponernos piedras en el camino, nadie va a detener la avalancha por el cambio verdadero y la alternancia, aseveró Arturo Núñez Jiménez, quien señaló que desde el equipo de campaña de su oponente del tricolor se promueven manifestaciones y campañas negras en su contra. El candidato de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco integrada por el PRD, PT y Movimiento Ciudadano, acusó que el acoso del Tribunal Estatal es sistemático en contra de la oposición, pues los magistrados tienen consigna y están a sueldo, lo cual los evidencia ante la sociedad de que son gente que no honran la función electoral y que no actúan imparcialmente. Villahermosa, Tabasco, 10 de junio. El candidato de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, se comprometió ante la comunidad deportiva tabasqueña que, de llegar a la gubernatura, construirá un centro estatal de alto rendimiento para que los talentos deportivos locales puedan desarrollar sus potencialidades y ser muy competitivos en las justas nacionales e internacionales. El centro de alto rendimiento estará equipado con los adelantos tecnológicos y tendrá las condiciones necesarias para una formación integral en cuanto estudio, entrenamiento deportivo, alimentación, hospedaje, instalaciones e implementos deportivos, competencias preparatorias, servicios médicos y de las ciencias aplicadas al deporte, detalló.